Soy José Armando Cortés. Mi apodo es DING. Soy de Filipinas, salisano misionero acá en Argentina. Yo crecí en Manila, capital de Filipinas. Tengo un hermano, se llama Dong, DING-DONG. Yo conocí a los salesianos en Mandaluyo, en la ciudad de Manila. Empezó mi discernimiento como salesiano con mi director, padre Jean Cabrido. Después entré como seminarista en 1989. Un inspector de China quiere voluntarios de misioneros en China. Cuentó con nosotros experiencias de misioneros en China. Por eso yo es como, uh, quiero ser un misionero salesiano en China. Quiero ser como los salesianos. Por eso yo escribí mi nombre como voluntario misionero. Hay dos opciones para mi destinación como misionero. Primero es en África y acá en Argentina. Yo escribí con Padre Maravilla. Depende del rector mayor donde voy como misionero. Cuando yo recibí el mensaje de ir a Argentina, yo estoy muy feliz porque es un lugar muy significativo para nosotros allí ya, ¿no? Porque es el primer lugar de misión de Dong Post. Primero es como culture shock, ¿sí? Porque yo no hablo mucho castellano. También un poquito, uh, uh, diferente en manera de... de obra de Dong Post. Acá es como abrazo, beso, o con... en el abrazo mucho. Filipinas es más tradicional en la experiencia, en... también en la expresión de la fe. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios para mí acá es como Dios es amigo, compañero, juntos, y más, más, uh, cerca. Yo experimenté, experimenté con los chicos, con los, uh, laicos, acá en San Juan Evangelista, como Dios es. Mi primero apostolado aquí es como presencia. con los jóvenes durante el recreo. Tienen oportunidad para hablar con ellos, con, uh, la amistad de los chicos, de las, uh, como se dice, maestras. Cada sábado, en el oratorio, acá en San Juan Evangelista, en la capilla, en San José Obrero. Cada domingo tenemos el comedor. Yo, uh, lo que intenté es comunicar más. Expresé mucho mi... 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 sentimiento. A otros, a otros, especialmente los chicos. Por eso, uh, y... la alegría en mi corazón es como puede transmitir a otros. Trabajar juntos para los jóvenes. Es... es amor. Amor de Dios. Nuestro corazón es como vehículo de amor de Dios para otros, especialmente los jóvenes. ¡Suscríbete al canal! Estoy de boca... Dica, esta boca... Boca por siempre.